Javier, lo primero que le quiero preguntar a usted, seguramente estaba por acá, cuando yo salí con Nick por el tema de hoy, le quería preguntar su opinión. No, me parece una cosa verdaderamente aberrante. Es decir, esto muestra cómo los políticos utilizan el Estado para perseguir a los particulares. Esto es de una gravedad tremenda. Esto muestra cómo el Estado utiliza el monopolio de la fuerza para perseguir a ciudadanos. Esto es de una gravedad increíble. Yo creo que el presidente ya le debería haber pedido la renuncia a Aníbal Fernández por esta barbaridad. Esto es una atrocidad. Cómo desde el Estado está persiguiendo, intimidando y asustando a ciudadanos. Esto es de una gravedad institucional tremenda. Pero muestra, esto no es nuevo, Joaquín. Tienen esta costumbre de utilizar información personal para perseguir personas. Esto no es nuevo. Bueno, es el segundo político que pasa por acá y el segundo que pide la renuncia de Aníbal Fernández. Esperemos que el presidente esté escuchando. Lo que le quería preguntar es, a ver, ¿cuáles son sus amigos en la política y cuáles son sus enemigos? Bien, esto es un tema muy importante. Para mí, Argentina se debe a sí misma, como sociedad, separar claramente las ideas. Por un lado los colectivistas, por otro lado los que creemos en la libertad. Entonces, cuando usted pone, digamos, quiénes somos los que creemos en la libertad, ahí están los liberales, están los libertarios, los conservadores, la nueva centro-derecha, si usted quiere, los halcones, de Juntos por el Cambio, el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo. Y del otro lado, ¿qué quedaría? Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que es la internacional socialista. La coalición cívica, que es más de izquierda todavía que la Unión Cívica Radical. Las palomas de Juntos por el Cambio, sí. Y también, obviamente, digamos, el quiserismo. Y, bueno, obviamente que las expresiones extremas de izquierda, digamos, no tienen forma de aliarse con nadie porque ellos son los que quieren destruir el mundo, básicamente. Hace dos semanas estuvo acá Patricia Bullrich y yo le pregunté cómo iba a ser la convivencia con usted y también con Esper en el Congreso y ella dijo, no, yo estoy dispuesta a llegar a acuerdos con ellos. ¿Usted está dispuesta a llegar con Patricia Bullrich a un acuerdo? Yo tengo una excelente relación con la señora Bullrich. Yo respeto fuertemente a la señora Bullrich porque es alguien que habla siempre de frente y con la verdad. En esta incursión mía en la política es uno de los pocos políticos que cada vez que me dijo algo me dijo la verdad, no me mintió. Por lo tanto, digamos, o sea, yo le respeto eso, le respeto, digamos, que es alguien que va de frente. O sea, la corrección política para ella es una cuestión de vigésimo quinto orden, o sea, lo que importa es lo que se discute. Y lo que yo sí le puedo dar seguridad a la sociedad es algo que no le puede dar el resto de la casta política. Porque jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un nuevo impuesto, jamás voy a ir contra la vida, jamás voy a ir contra la libertad y jamás voy a ir contra la propiedad. Por lo tanto, en eso, digamos, la sociedad puede estar tranquila, que yo sí les voy a respetar, digamos, el ideario liberal como corresponde. Jamás voy a transar con el quicerismo. O sea, digamos, claramente si hay alguien que ha hecho aberraciones en lo institucional, es el quicerismo. Pero hay algunos sectores de la oposición que chatean con Máximo Kirchner, y que además hay algunos proyectos que le resultan amigables, como por ejemplo enviar la ley de alquileres y hacer la aberración que hizo, la ley de góndolas, o haber votado muchísimas leyes en la misma línea que el quicerismo. Dígame, usted acaba de hablar de la casta, ¿no? Pero también dijo que no todo es la casta. Exactamente. ¿Y cuál es la casta? La casta, básicamente, porque, ¿sabes qué? Hay personas que tienen buenas intenciones, pero puede que no tengan la formación correcta. Es decir, quizás no tienen la formación teórica, el conocimiento de la evidencia empírica. Entonces, a veces hay gente que comete errores, no de manera intencional, sino lo hace porque desconoce los hechos, desconoce la teoría. Pero hay otras personas que sí conocen la teoría, que sí conocen la evidencia empírica, saben lo que están haciendo y aún así lo siguen haciendo. Es más, lo han hecho en el pasado y lo siguen repitiendo. ¿Y sabe por qué lo hacen, Joaquín? Por una cuestión de incentivos, porque a ellos les va muy bien con eso. Es un negocio fenomenal. Esa es la casta. Son los políticos ladrones, son los políticos que nos roban el futuro, son los políticos que arruinan este país. Porque yo les digo algo, mire qué escándalo que es este país. Porque este país es para indignarse furiosamente. Mire esto, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal sobre el campo es 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no comen, que no le alcanza para comer directamente porque son indigentes. Por lo tanto, esta es una situación escandalosa. Digamos, Argentina vive una decadencia nunca vista. El PBI per cápita de Argentina, medido al tipo de cambio paralelo, que es al que hay, no al... Que es lo único que hay, sí. Exactamente. Estamos ahí a la par con Paraguay. Somos furgón de cola de América Latina, habiendo iniciado el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Entonces, esto es un escándalo, Joaquín. Esto es un escándalo. Nosotros, al inicio del siglo XX, peleábamos la posición con Estados Unidos, con Australia. Por ejemplo, hoy, digamos, Argentina, al tipo de cambio oficial, tiene un 25% del PBI de Australia. Y al paralelo, 12,5%. Es decir, perdimos 87,5%. Esto es un escándalo. Y esto, mucho tiene que ver con la casta, con estos políticos que ellos se enriquecieron a costa nuestra. ¿Hay alguna posibilidad para usted de modificar la elección del 12 de septiembre con esta distribución de plata que está haciendo el gobierno? Entre otras, esto que hizo Kicillof, que... Otra aberración. ...regala 250.000 días que ha regresado, ¿no? A ver, pero este muchacho, digamos, o sea, yo verdaderamente, yo no sé si cómo accedió al título o verdaderamente, es una contradicción en los términos de alguien que se ya, digamos, que supuestamente está en el peronismo. Se supone que, digamos, o sea, yo no comparto el concepto de justicia social, me parece aberrante porque es un trato desigual frente a la ley, un robo, digo, pero más allá de eso, yo le hago una pregunta. ¿Con qué lo va a financiar? Lo va a financiar con déficit fiscal, con emisión monetaria, es decir, con impuesto inflacionario, es decir, el impuesto al pobre, un impuesto que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Y él está, digamos, financiando la fiesta de los alumnos que no estudiaron, digamos, cargando sobre los que menos tienen de la sociedad. Es demencial. A mí me sorprendió mucho, en el análisis que hicieron de la última elección, del 12 de septiembre, que usted tiene muchos votos de gente joven. ¿Eso es una moda o qué es lo que lo atrae, piensa usted, de su discurso a esa gente joven? Mire, le cuento... Gente de menos de 20 años, ¿eh? Sí, le cuento cómo es la situación. Esto es mi interpretación, ¿eh? Esto, o sea, digamos, es como yo leo los datos. Después, digamos, está sujeto a discusión, obviamente. En primer lugar, los jóvenes son rebeldes al status quo. Y usted está contra el status quo. Yo estoy totalmente en contra. Y esto es bueno marcarlo. No es contra el sistema, es contra el status quo. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy el status quo es de izquierda, recita izquierda. Lo políticamente correcto son los mensajes de la izquierda. En ese contexto, en ese... La rebelión solamente puede ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es muy importante, es el hecho de que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado del cerebro que es el sistema de educación pública, independientemente sea de gestión privada o de gestión estatal. Y eso hace que sea un campo fértil para las ciudades de la libertad. Y después, cuando usted mira los resultados, está claro que por el lugar donde vamos no va. Porque si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Y ellos se dan cuenta, porque se dan cuenta que no tienen futuro en este país si esto no cambia a 180 grados. Entonces, usted habló recién de que no es lo mismo estar contra el status quo que contra el sistema. Pero hay muchos que le dicen, no, mi ley es un dirigente, es un político antisistema. ¿Esto es así? No, no, porque, a ver, primero porque si yo, digamos, decidí meterme, o sea, en realidad, digamos, estoy jugando con las reglas del sistema. Es más, el sistema si lo llamamos la constitución de Alberti en 1853, Argentina la puso en marcha en 1860, y de ser un país de bárbaros en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Por lo tanto, digamos, el sistema no es el problema, el problema es la casta, el problema es el status quo, el problema son... El problema son las personas que corporizan el sistema. Exactamente, sí, pero además en una república quebrada. Porque, ¿de qué constituye la república? La república básicamente son tres figuras. La figura del monarca, pero ¿cuál es el problema del monarca? Que puede derivar en un tirano. La figura de la aristocracia, o sea, el congreso. Sí, pero puede derivar en oligarquía. Entonces, ¿qué aparece? Aparece la justicia independiente, ¿para qué? Para que no haya un monarca tirano. Ahora, el presidente de la nación se convirtió en un tirano. El congreso argentino es una oligarquía. Y la justicia, digamos, mira para otro lado. Por lo tanto, o sea, la consecuencia de esto es un deterioro institucional que está destruyendo el país. Hablando de justicia, la semana pasada hubo un fallo importante de un tribunal oral que sin juicio previo declaró inocente a Cristina Kirchner. ¿Usted lo vio eso? A mí me parece abarrante. Digamos, si es inocente que vaya a la justicia y quede cuentas. Es decir, yo no tengo problema de ir a ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque tengo claro que soy inocente. Es decir, me pueden acusar de cualquier cosa. A veces tardan en conocerse la información. Digamos, a veces uno es víctima de operaciones. Bueno, ok, si es víctima de operaciones, que vaya y que dé la cara y que enfrente la justicia. O sea, ahora, si la quiere esquivar, eso habla muy mal. Se llama principio de revelación. El principio de revelación, digo, si yo le doy a elegir a usted entre A y B, me dice que ama A, pero elige B. Le digo, bueno, a ver, elija de vuelta. Y vuelve a elegir B. Y de vuelta, y vuelve a elegir B. Mire, por más que me diga que usted elige A, usted quiere B. Es decir, ese tipo de acción lo que revela es que no está limpia. Hay una cosa que es habitual en los economistas ahora, y es, usted, bueno, ahora es un político, pero es proyectar los próximos dos años como un momento de mucho tembladeral. ¿Usted cree que va a ser así? Usted va a estar en el Congreso, seguramente, por cómo están... Yo metodológicamente no proyecto, porque creo en la acción humana, y la acción humana es impredecible. Es como que yo le diga a usted que va a estar haciendo dentro de 15 días. Lo más probable es que no sepa, pero no le voy a escapar a la pregunta. Argentina va camino a la peor crisis de su historia. A ver, Argentina... ¿Peor que la de 2001-2002? Muchísimo peor, porque tiene un problema monetario mucho más grande. Mire, punto uno. Argentina tiene un desequilibrio fiscal. El año pasado terminó con un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis. Si usted toma el déficit fiscal Nación-Provincia-Municipio y el cuasi-fiscal, estábamos en 11 puntos del PBI. Es muchísimo. A ver, el rodrigazo estalló con 14, la tablita cambiaría con 11, la perinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. 11 es un montón. Este año, digamos, si hacemos los ajustes, todo, digamos, cómo se vienen perfilando, ¿qué vamos a terminar? ¿En 7, 8? Ok, digamos, tenemos un problema. Eso no es todo. Hay un problema monetario. Es decir, el desequilibrio monetario es de 10 veces a 1. Eso sabe qué significa que hay 900% de inflación reprimida. Si todos los agentes se coordinaran ordenadamente hacia los niveles de equilibrio, lo cual no existe eso. Pero además, tenemos en el mercado cambiario una montaña de regulaciones que hacen ver al monte de veres como un monte pigmeo, y tenemos una brecha de casi el 100%. Entonces, en ese contexto, con un PBI per cápita, que si todo le sale bien al gobierno, estamos 15% abajo del del 2011, además con 40% de pobres, 11% de indigentes, si usted no hace nada, esto estalla, y las condiciones iniciales son peores que el rodrigazo. Ese es el primer punto. Si usted quiere hacer lo que quiere hacer Cristina Fernández de Kirchner, es como tirar nasta al fuego, es como que llamó a un ejército de lanzallamas y le puso a Nerón enfrente. O sea, digo, esto no puede terminar bien. Y la otra es que haga el ajuste. ¿Sabe cuál es el problema, Joaquín? Que si hace el ajuste, como este gobierno no tiene reputación, por ende no es creíble, va a ser costosísimo socialmente y no lo va a poder aguantar. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, digamos, o sea, lo que haga, esto va a terminar mal. Y además son profundamente irresponsables, porque ahora están revoleando plata a lo loco, ¿sí?, para ver si pueden torcer una elección, humillando, denigrando a la gente, subestimándola, creyendo que, digamos, los quieren tener como esclavos, ¿sí? O sea, con lo cual, asúmele esto la debilidad política. ¿Y cuál es la única apuesta? Que el día, digamos, el día que se abren las urnas, o sea, estalle el otro día, pero permanecer en el poder, además, o sea, son unos miserables. Por lo tanto, digamos, o sea, espero, digamos, que este despertar de la población siga adelante y que vuelva, ¿sí?, a propinarle otro revés electoral, digamos, al kirchnerismo. Es más, mire, le voy a decir algo que, digamos, a nosotros desde La Libertad Avanza nos entusiasma mucho. Nosotros estamos en condiciones, con lo que es el voto liberal de la capital federal, de dejar en tercer lugar... Al peronismo. Al frente de todos, o sea, al kirchnerismo. Es decir, algo así como que... ¿Y sabe qué? Es el inicio del fin del kirchnerismo ese. Porque Leandro Santoro va a ser al frente de todos, al kirchnerismo, lo que Marta Mercader al radicalismo. Es decir, a partir de ahí, la extinción de ese espacio. Y además, mire, si además... O sea, no solo que lo dejamos en tercer lugar, sino que además logramos que el comunista Heller quede afuera. Sería una fiesta. Es decir, por lo tanto, o sea, es como que sería la fiesta antica. Le agradezco mucho, Javier. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa, después yo voy a hablar del tema también Nick, Aníbal Fernández y Ferletti, el nuevo secretario de la República.